Hola, buen día, les saluda Rocío Chamochumbi de Haz Tu Propiedad. Nos encontramos en Miraflores, exactamente en la calle Enrique Palacios, para ofrecerles este departamento que estamos alquilando. Es un departamento que está ubicado en el cuarto piso, el edificio tiene ascensor, son 142 metros cuadrados que tiene de área este departamento. Lo que les muestro ahora es la amplia sala comedor con vista externa que tiene el departamento. Hacia la parte interna vamos a ir hacia los dormitorios, tiene tres dormitorios. Aquí en el lado izquierdo encontramos un baño completo, luego por acá el primer dormitorio. El dormitorio, como verán, es amplio, acá tiene su closet en este lado, detrás de la puerta. Y tiene vista externa, estamos exactamente en la calle Enrique Palacios, cuadro 2, en Miraflores. Luego vamos a seguir avanzando, encontramos el segundo baño. Los baños también son bastante amplios y completos. En total tiene tres baños, este es el segundo. Aquí vamos a ver el otro dormitorio. Este podría ser el dormitorio principal porque es el más grande de todos. En los tres dormitorios entra todo tamaño de cama. Aquí está el closet y también tiene vista externa, una ventana bastante amplia que le da bastante luminosidad al ambiente. Luego nos vamos hacia el fondo, el tercer dormitorio. Ese sí tiene vista interna. Y acá se encuentra el closet, también los closets son bastante amplios, de piso a techo y de pared a pared. Bien, son tres dormitorios y dos baños completos que tienen la propiedad. Luego vamos a ir hacia el lado de la cocina, miren. Esta es la cocina, tiene su puerta independiente, queda directamente hacia la parte externa del departamento. Luego acá tenemos este espacio de lavandería, también con estas ventanas súper amplias, el área de tendal. Acá las instalaciones para la lavadora, todos estos muebles se van a retirar y también la terma. Luego tenemos el cuarto de servicio. Este es el cuarto de servicio que está al costado de la lavandería y tiene su propio baño interno. Por eso les decía, en total son tres baños completos, son tres dormitorios, más el cuarto de servicio, la cocina amoblada con ingreso independiente y la amplia sala comedor. Además tiene dos cocheras. El precio es de 3.500 soles, se pide dos meses de garantía y uno de adelanto. Siempre solicitamos a todos los postulantes e inquilinos que estén bien calificados en las centrales de riesgo y que puedan demostrar sus ingresos para poder hacer frente al arriendo de este departamento o de cualquier otra de las propiedades que siempre ofrecemos para alquiler. Muy bien, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Mi nombre es Rocío Chamochumbi y se pueden comunicar con nosotros al 940-215-027. Hasta la próxima.